Buenas gente, bienvenidos a otro vídeo de Lisiadeces, hoy estamos en casa, voy a enseñaros más o menos los ejercicios que suelo hacer, no todos, porque no voy a hacerlos todos, que no voy a dar tiempo, pero sí un par de ejercicios que hago, como la rutina que tengo yo para ganar la flexibilidad de vuelta en el tendón de Aquiles y poder ir recuperándome poco a poco. De todas formas, también este vídeo, en principio, es que soy gilipollas, tío, soy gilipollas. Este vídeo, en principio, iba a ser bajando a la pista, que tengo una pista aquí de básquet, del lado de casa, iba a ir a echar unas canastas y demás, bajo tan pancho, voy hablando, haciendo vídeos, no sé qué, no sé cuánto, llego a la pista y no llevé el balón, no llevé el balón. Entonces, nada, eso es, vamos a ver cómo funcionan los Lisiadeños en casa y los ejercicios que hago para ganar estabilidad, estas cosas, que aquí en casa no tenemos bosu, ni tenemos algunas cosas, no tengo, por ejemplo, escalón en el que puedo hacer los gemelos y tal, pero sí que puedo hacer otros muchos ejercicios que me he mandado el físico, así que os voy a ir enseñando poco a poco, ¿vale? Vamos a empezar con unos estiramientos básicos. El primer ejercicio lo hago con las dos piernas para igualarlas, ¿sabes? Entonces es, desde aquí, más o menos, a ver, que llegue a tocar, desde aquí nos llega un poquito más adelante, desde aquí a tocar con la pared, la rodilla. Esta es la pata buena. Hacemos 3 por 10, y después lo que hacemos es, con la pata pocha, con la pata lisiada, hacer el mismo ejercicio para intentar llegar a ganar la misma flexibilidad que tenemos ahora mismo en el tendón de Aquiles derecho, ¿vale? Lo ponemos a la misma distancia, ahí, y empezamos. Ya cuesta más, ese no es del principio, sobre todo ahora que estoy calentado a calentar. Me tira un poquito el tendón, pero al principio siempre al calentar siempre me tira un poquito. El del derecho, claro que no, pero el derecho está sano, joder. No acabo de llegar al todo, eh, mira, eh, aún me falta. Volvemos otra vez al otro pie, y diréis, ¿por qué lo jodos no lo haces con el pie bueno? Si en total el pie bueno ya está bueno, ya está sano. Pues básicamente por no desequilibrar, porque esto también puede servir un poco para ganar flexibilidad poco a poco en el tendón bueno incluso. Entonces me viene bien ir incluso separando un poquito más e ir probando hasta donde ya era el tendón para ir ganando un poco de elasticidad. Volvemos con la pata pocha. Esa fue buena. Vale. Tiene que ser un movimiento controlado, no puedo darme de rodillazos contra la pared, ¿sabes? Si cargo más el peso sobre la parte de adelante, llevo más lejos. Pero tampoco sé cuánto de bueno es que fuerce tanto con todo el peso. Porque la verdad es que ahora me sobran una barbaridad de kilos, si no lo ocurre. Estoy como 12 kilos por encima de lo que debería estar. Bueno, estoy como 12 kilos por encima de lo que estaba cuando estaba en mi prime, pero claro, estamos hablando de hace prácticamente 10 años. Hace 10 años no creo que pueda bajar tanto peso como estar como hace 10 años. Supongo que también mi estructura ósea se habrá ensanchado más, ¿sabes? Los hombros, ya los huesos y los músculos ya pesan mucho más magros y supongo que no podré volver a bajar a ese peso, que eran 82 kilitos. Pero la idea es intentar aproximarse lo máximo posible, sin tampoco fijarse mucho en los kilos, porque yo realmente ya lo dije alguna vez en una de estas crisis a veces. Yo realmente lo que quiero no es tanto llegar a los 82 kilos como fortalecer y mejorar lo máximo posible mis habilidades físicas. Sí, sí, como todas, sobre todo rollo explosividad y agilidad, que es lo que más me interesa a mí principalmente, porque en baloncesto es lo que más se destila en realidad. Fuerza, sí, yo tengo bastante resistencia de por sí, no creo que me haga falta mejorar esa parte en mi posición. Si fuese a jugar de interior, pues igual ni siquiera me hacía falta perder peso, sino ganar más contundencia. Pero bueno, así estoy bien por ahora. Para el siguiente ejercicio lo que vamos a hacer es una cosa muy... necesito un taco o algo. No tengo ningún taco de algo para mí. Vale, para el siguiente ejercicio lo que necesitamos es un escaloncito, este me va a servir. Apoyamos el pie y ya simplemente elevaciones de gemelos. Primero voy a hacer diez con los dos tobillos a la vez para no forzar ya de primeras. Son elevaciones muy controladas. No es hacer fuerza así. Tienen que ser más de controlar la bajada, notar cómo se estira el tobillo. Vale, ahora que ya hicimos con los dos pies, vamos a hacer primero con el derecho. Cambiamos de pie ahora el pie cocho, otras diez. Este escalón no es el mejor bien mundo, pero bueno, es lo que tengo por aquí por casa, así que es lo que tengo que utilizar. Estaría bien que fuese un escalón más profundo para poder bajar más el tobillo y estirarlo del todo. Pero después hacemos estiramientos. Vale. Vale, ahora viene un ejercicio ya un poco más duro, que habrá gente que diría, eso es una puta mierda. Bueno, pues hazlo tú, guapo. Yo estoy como estoy y tengo que hacerlo, ¿vale? He hecho ejercicios con mucho más peso, pero esto es lo que puedo hacer por ahora. Sin apoyar la rodilla de atrás con una pesa, pasarla por aquí. para hacer estabilidad. Cambiamos de pie. Para ganar estabilidad de los dos, aunque con tanto. Uf, 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 no hables demasiado rápido, es normal. Vale, volvemos a cañar de pie. Ya empieza a tirar, sobre todo por la parte de arriba de la rodilla. De aquí para arriba, empieza a tirar un poquito en los gemelos. El tobillo guay, el tobillo cero problemas por ahora. Hacia afuera. Hacia afuera, uno, dos, tres, tres, dos, tres. Ah. Vale. Dos sedes así de diez. Es que tengo un peso, si no hubiese hecho muchas más sedes, Sin tocar con la rodilla en el suelo De este lado Este tobillo, que es el pochu En equilibrio 90 grados 90 grados Levantamos de adelante Levantamos de atrás 1, 2, 9 10 Este sí que es matador, chaval Con este ejercicio Empieza a tirarte por aquí Por el culo Que flipas Vamos a tenerlo ahora con la pata buena Y así podemos tener una comprobación visual Y de sensaciones De cómo estamos de bien En comparación una con la otra En este ejercicio en concreto No me voy a apoyar en la estantería Porque como me la cabe Me piden antivorcio Ahí 90 90 Arriba Arriba 1 2 ¿Veis cómo este sube mucho mejor de atrás? Mucho más cómodo subir 10 Tío, es mis piernas Reventado me hallo Sí, no sé si sería enterón cámara estando de pie Pero es que no tengo un palacio Yo vivo en un puto piso Vale ¿Qué más? Ejercicios podemos hacer Necesito una cinta No tengo una cinta No tengo una cinta O no sé dónde está la que tenía Tenía una cinta de estas de fisio azul ¿Sabes? Pero no son de mierda La metí Entonces No voy a poder hacer El ejercicio este Bueno, por falta de resistencia Haremos el ejercicio sin resistencia Haciendo un mayor número de repeticiones Normalmente con la cinta La enganchas en los dos pies Este pie te sirve de ancla Abres para ganar tensión Y luego con este Haces el juego del tobillo Como no tenemos la La banda elástica Hacemos solo un tobillo En vez de hacer Dos de diez Puedo hacer dos de veinte Dos Tres Cinco Tres Vale, hice veinte y tres hacia afuera Voy a hacer veinte para adentro Me paso tres A veces se me pasa Yo puedo contar Y no me doy cuenta De que ya me pasáis Sigo haciéndolo Me pasa muchas veces Una Dos Tres Cuatro Veinte Volvemos a afuera Dos El gesto no es girar la pierna Es Solo el tobillo Hacer el gesto Solo con el tobillo Todo lo que puedas Vamos a compararnos los tobillos Solo tobillo Más o menos iguales Me pasé Me pasé Veinticinco hice Hacia el otro lado Vale La verdad es que no me acuerdo Tengo tantos ejercicios diferentes Hice ya Que la verdad es que no me acuerdo Ni de la mitad Este es el ejercicio que os dije En el último vídeo Como el anterior En el once Creo El lisiado once Creo que es En lo que os dije Que es Encima del bosu O sea Haciendo equilibrio Con una pierna Encima del bosu Y Acercarse A tocar Unos colores Que me pone el fisio Y me va sacando El rollo Azul Y tienes que ir al azul Amarillo Al amarillo Normalmente Tendría que hacer el reloj Que sería Hacer como Lo que va que el reloj Las doce La una Las dos Las tres Ya no me da el espacio Las cuatro Las cinco Las seis Las siete Las ocho Las nueve Las diez Las once Doce Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho Mejor Me caigo Casi Me caigo Repetimos ocho Ocho Porque me va a poner Nueve Diez Once Doce Doce Última vuelta Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Doce La cosa Este ejercicio Es llegar A tres vueltas Del tirón Sin caerse Normalmente lo hago tres veces con uno Tres veces con otro tobillo Que es lo que haré ahora Y Por falta de tiempo Hoy tengo que terminar aquí Otro día Cuando Baja la pista Y tal Os enseñaré más calentamientos Así como Me veréis Por primera vez con una pelota Haciendo un poco de bote Dribbling Cosas de estas Quizás un poco de tiro Lo típico vamos Sin mucho Sin mucho más Y así es como Un liseado se cansa Ejercicios de mierda Que flipas Estoy sudando Así que nada Vamos para la ducha Y Se vendrán otros videitos Acordaos de Suscribiros De Darle a like Y comentar Lo que os parezca Si creéis que hago ver la técnica o no Si tuvisteis una situación padecida Y estáis en proceso también de rehabilitación Y queréis hacer el proceso de recuperación A la par conmigo Estaría de puta madre Y también Recordad Que la vida es maravillosa Aunque a veces sea una puta mierda Vale Debería también hacer Flexiones Y demás Pero no tengo tiempo hoy Y así es como se cansa un liseado Como podéis ver Ejercicios Aparentemente sencillos Pero bastante cansados La verdad Y ahora nada Duchita Y a la burger Muchas gracias a todos los que veis los vídeos A todos los que tengan pasando un mal momento Ánimo No os rayéis Acabará pasando No hay cosas peores siempre Así que no os preocupéis Ánimo que la vida es maravillosa Sus quiero Perros Yo le dejo así aquí un tiempo de mierda De repaso Un tiempo como vale Para contaros mi puta vida sin más Para poner las cosas del final Las cosas del final Yotús y más Este tiempo no sigue para nada Este tiempo no sigue para nada